Zahama Está solo Allá atrás está el Zahama Hace mucho frío Aire Nos trajeron aquí Para bajar la carretera Nos topamos con una persona que Tenía contacto ahí para Darnos hospedaje Ya nos trajeron acá Entonces vamos a A bañarnos Vamos a ver si hay agua tibia Calientita Comer, ahorita a las 7 y media nos van a preparar Algo de cenar Quizá mañana ya vamos a probar Un Shakti, algo así Que es Carne de llama Ya para Conocer más y ya mañana Nos vamos a La Paz Wow Otro mundo Otro rollo Casas de adobe Casas de la de lluvia Aquí vamos a dormir Aquí vamos a dormir Aquí bajaron las mochilas Ya está calientito Ya está calientito Entonces vamos a la paz